Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os queremos mostrar el unboxing, análisis y primeras impresiones del nuevo iPad Pro como veis se trata del modelo más pequeño de 9,7 pulgadas ya sabéis que hemos analizado el modelo de 12,9 que fue lanzado en 2015 y este iPad Pro de 9,7 es el que ha lanzado Apple en este año 2016 la caja es muy similar, por no decir que es idéntica a la caja que se presentaba con el iPad Air 2 y como veis nosotros lo hemos escogido en 128 GB de almacenamiento también hay un modelo inferior que es de 32 GB que nosotros tenemos ciertas dudas de que sea un modelo que podamos recomendar ya que nos vamos a quedar sin espacio de almacenamiento pronto seguramente y también hay un modelo superior de 256 GB que es un auténtico disparate echamos en falta el modelo de 64 GB que es el que nosotros hubiéramos comprado también reseñar que luego hablaremos de ello el precio es un precio bastante alto, bastante superior al que tenía anteriormente el iPad Air 2 son aproximadamente unos 800 y algo euros y este es el modelo solamente wifi, también hay modelos que tienen wifi con celular que bueno pues es con 4G lo primero que vamos a realizar es el unboxing como siempre bueno pues vamos a quitar este plástico que protege a todos los productos nuevos de Apple si compráis en alguna tienda un producto y no contiene este plástico bueno pues es la primera seña de identidad de que no se trata de un producto nuevo vamos a quitarlo como decimos bueno se trata de una caja de cartón sin grandes novedades para todos los que ya estamos acostumbrados a abrir productos de Apple la vamos a abrir y como veis lo primero que nos encontramos siempre es el iPad con una pestaña para que lo podamos sacar fácilmente lo vamos a dejar de lado para ver los accesorios que incluye son bastante escuetos y como veis lo primero que tenemos es el cable de carga y de sincronización para cargarlo a la toma de pared, a un ordenador, donde queramos tiene por un lado el puerto USB y por otro lado el puerto Lightning propio del iPad es el mismo cable que se incluye en todos los modelos de iPad y en todos los modelos de iPhone y además algunos accesorios como el teclado y el ratón también incluyen este cable lo siguiente que tenemos es este libro de instrucciones en el cual si lo abrimos previsiblemente nos vamos a encontrar bueno pues lo que ya estamos acostumbrados la guía de instrucciones con los botones que ahora hablaremos de ellos en diversos idiomas y al final como veis la información del iPad para la garantía y unas pegatinas si las queremos colocar bueno pues en nuestro coche, en nuestra carpeta o donde más nos guste ¿Qué más accesorios nos encontramos? pues como veis aquí también nos encontramos con el cargador que es cuadrado, no es como los de iPhone que son más planos sino que es cuadrado y lo que más nos gusta es que es de pequeñas dimensiones no es tan grande como el que viene con algunos ordenadores o como el que viene con lo que es el iPad Pro más grande que sí que es un poco, ligeramente un poco más grande y como veis bueno pues es con el enchufe europeo en nuestro caso y aquí está la toma USB esto de aquí para sacarlo como veis es si queremos, bueno vamos a otro país podemos meter un enchufe que sea de otro país pero en principio nosotros lo vamos a utilizar tal cual y estos son todos los accesorios que trae el iPad recordamos cargador, cable e instrucciones a continuación vamos a pasar a contaros el unboxing propio del iPad Pro aquí tenemos el iPad, como veis bueno pues trae esta pequeña pegatina encima este plástico, lo vamos a quitar para sacar el iPad aquí lo tenemos llama la atención, estamos acostumbrados al iPad grande al iPad Pro de 12,9 y bueno pues este de 9,7 la verdad es que nos resulta incluso pequeño a simple vista aunque no se trata de un modelo ni muchísimo menos pequeño cosas que tiene este iPad Pro bueno pues tiene el lector de huellas Touch ID que permite desbloquear, realizar pagos con Apple Pay en el futuro evidentemente, en España todavía no está disponible o realizar por ejemplo en vez de usar la contraseña poder usar nuestra huella dactilar para descargar aplicaciones en la parte superior, en esta parte de aquí nos vamos a encontrar con la cámara que ahora después vamos a analizar y también el sensor a la izquierda de iluminación para la pantalla que también tiene algunas novedades en este iPad Pro en la parte derecha nos encontramos con uno de los micrófonos con el botón de subir volumen, bajar volumen en la parte superior vamos a encontrarnos con el botón de encendido y apagado uno de los altavoces que cuenta como veis con otro en la parte izquierda y el conector de auriculares Jack algunos nos habéis preguntado si este iPad llevaba conector de auriculares como veis sí, Apple sigue implementando su conector Jack de auriculares en los dispositivos en la parte trasera lo que nos vamos a encontrar es otro de los micrófonos el Flash que es una de las novedades que tiene este iPad los anteriores recordaremos que lo incorporan Flash y además también incluimos o se incluye la cámara trasera que hablaremos también a continuación en la parte izquierda como veis del iPad lo estamos cogiendo así, pues en la parte izquierda solamente nos vamos a encontrar esta conexión que se llama Smart Connector de Apple que lo que nos va a permitir es conectar una serie de accesorios con un teclado a este iPad sin necesidad de conectarlo a esta toma inferior que es la toma Lightning como os hemos comentado con el cable de carga cable de sincronización y además los otros dos altavoces que se incluye en la parte baja por lo tanto, bueno, pues cuando lo estemos usando tenemos altavoces aquí en los dos laterales tenemos dos aquí y dos aquí o si lo estamos usando así, bueno, pues tenemos altavoces que saldrán por la parte superior y por la parte inferior no hay mucho más que destacar así que vamos a proceder a su encendido su primer encendido una vez que comenzamos con la instalación y la configuración del dispositivo nos encontramos con la primera novedad importante de este iPad Pro de 9.7 como veis se llama True Tone y lo que hace es que como veis bueno, lo voy a leer el iPad adapta automáticamente la visualización de los colores de la pantalla en las distintas condiciones de luz ambiental centrándonos ya en el análisis de este nuevo iPad al que Apple ha llamado Pro tenemos que decir que tampoco tiene unas diferencias demasiado abismales respecto de su modelo inferior el iPad Air 2 pero estas pequeñas diferencias marcarán completamente a este modelo haciéndolo en todos los sentidos mejor el precio del dispositivo comienza desde los 679 euros para el modelo más básico y termina en 1189 euros para el modelo con 256 gigas de memoria y celular el modelo que recomendaríamos a la mayoría de usuarios sería el de 128 gigas y wifi valorado en 859 euros recordar que este modelo se puede adquirir con descuento de estudiante ahorrándonos unos 30 euros aproximadamente si nos centramos en el peso y las dimensiones tenemos un iPad idéntico al modelo anterior en cuanto a tamaño con un peso de 437 gramos y un grosor de 0,61 centímetros la pantalla es de calidad retina también mantiene la misma resolución que el modelo anterior 2048 x 1536 píxeles con una densidad de puntos de 264 una de las grandes diferencias de este iPad Pro de 9.7 es que dispone de la tecnología True Tone que básicamente es lo que hace es modificar el tono de pantalla y se adapta a la luz ambiental en cuanto al rendimiento este iPad comparte procesador A9X con su hermano mayor el iPad Pro de 12,9 pulgadas dispone también de un coprocesador de movimiento y actividad física M9 si nos olvidamos de los datos técnicos y nos centramos en el uso tenemos que decir que las aplicaciones se mueven con total agilidad la multitarea funciona de una forma absolutamente espectacular y todas las nuevas funciones presentadas con iOS 9 funcionan a las mil maravillas sin ningún tipo de retardo o de problemas de rendimiento podemos abrir cualquier aplicación y cualquier juego de la tienda de aplicaciones de Apple y disfrutar de ello al 100% este iPad dispone de una cámara trasera llamada EyeSight y una cámara delantera llamada FaceTime la cámara trasera tiene una resolución de 12 megapíxeles lo que la convierte a día de hoy en la mejor cámara implementada en el iPad con una apertura de f2.2 esto recordamos nos permite realizar fotografías y vídeos en situaciones con poca luz además este iPad también es el primero en contar con un flash cuenta con la tecnología patentada por Apple denominada Focus Pixels que consigue que el enfoque sea más rápido básicamente si saltamos a la grabación de vídeo tenemos que destacar que este iPad es la primera tableta de Apple capaz de grabar con resolución 4K a 3840 x 2160 píxeles de resolución mientras que en el vídeo a cámara lenta se puede grabar a 1080 con 120 fotogramas por segundo y si reducimos la resolución a 720 se alcanza la cifra de 240 fotogramas por segundo si saltamos a analizar la cámara delantera tenemos una resolución quizás un poco baja 5 megapíxeles y el flash se utilizará mediante la pantalla tecnología que Apple ha denominado retina flash que consiste en que cuando se va a realizar la foto emite un destello fuerte que emita el flash esta cámara permite la grabación de vídeo con resolución a 720 pasamos a hablar del apartado de audio quizás es uno de los aspectos que más ha evolucionado en el iPad este nuevo modelo cuenta con 4 altavoces situados 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior del dispositivo a continuación nos dejamos algunas muestras de audio para que podáis juzgarlo por vosotros mismos Chávez y Griñán ya han pedido la baja voluntaria del Partido Socialista que han recibido precisamente de sus compañeros socialistas esta misma tarde la presidenta andaluza Susana Díaz más rápida y emocionante de descender por las dunas es esta el sunboarding y a Kate parece gustarle en cuanto a los sensores cabe destacar el lector de huella dactilar integrado dentro del botón de inicio que funciona perfectamente y sirve tanto para desbloquear el dispositivo como para realizar compras en la tienda de aplicaciones el asistente de voz de Apple Siri permite ser utilizado con el comando Oye Siri sin tener que tocar ni desbloquear el dispositivo sobre la conectividad el iPad Pro de 9,7 pulgadas es el primer modelo de tablet y dispositivo que cuenta con la tarjeta Apple SIM integrada dentro del dispositivo la autonomía es una de las variables que diferencian al iPad de la competencia contamos con una batería de 7306 mAh está integrada por lo que no puede ser cambiada y permite utilizar el dispositivo hasta unas 10 horas de navegación por internet y en el caso de contar con wifi y celular permitirá 9 horas de navegación con esta conexión móvil si hablamos de la comodidad tenemos que destacar que lógicamente es un aspecto completamente subjetivo y que para lo cual uno es cómodo para otros no lo será tanto en nuestro caso particular y esto es opinión venimos de utilizar en el día a día un iPad de 12,9 pulgadas un iPad Pro y estamos ya acostumbrados a su tamaño de pantalla y peso con este nuevo modelo de 9,7 pulgadas tenemos una clara disminución tanto en el peso siendo prácticamente la mitad pero también en el tamaño de pantalla son únicamente 3,2 pulgadas pero se nota muchísimo la diferencia en el día a día de hecho nosotros estábamos pensando en cambiar por el modelo grande al pequeño y tras haberlo probado tenemos serias dudas que os comentaremos en un próximo vídeo diremos que el modelo de 9,7 pulgadas puede ser usado con una mano y está más pensado para la gente que vaya a usarlo de pie o en algún tipo de superficie que no tenga que moverlo sin embargo el modelo de 12,9 pulgadas es un modelo para trabajar sobre una superficie ya que tanto el peso como su propio tamaño de pantalla lo hacen un poco incómodo para estar sujetándolo continuamente con las dos manos y lógicamente no permite un uso cómodo con una sola mano si hablamos de los accesorios como ya hemos comentado en nuestro podcast el Apple Pencil es quizás uno de los mejores productos que ha lanzado Apple en los últimos años este nuevo iPad Pro de 9,7 pulgadas es totalmente compatible con el Apple Pencil por lo que podremos utilizarlo para realizar todo tipo de anotaciones en aplicaciones como Notability edición de documentos PDF en PDF Expert o simplemente tomar alguna nota o realizar un dibujo con una fluidez que no vamos a encontrar con ningún tipo de lápiz digital del mercado lo que más nos ha gustado de este iPad Pro de 9,7 pulgadas ha sido el tamaño compacto y la relación entre tamaño, peso y rendimiento que lo convierten en uno de nuestros dispositivos favoritos lo que menos nos ha gustado es sin duda que estamos bastante disgustados al no encontrar un modelo de 64 GB de almacenamiento interno ya que al menos para nosotros 32 GB se antojan escasos pero 128 GB son demasiados con el incremento de precio que esto supone en resumen Apple ha querido dar un pequeño toque de profesionalidad a su tableta por excelencia este nuevo iPad Pro presenta todas las características y funciones que un usuario puede pedir para trabajar con una tableta una pantalla excepcional, una autonomía más que correcta y en general una estabilidad gracias al sistema operativo iOS que lo vuelve a situar como una de las mejores tabletas del mercado producto absolutamente recomendado y que próximamente podréis ver comparado en nuestra página web con otros modelos como el iPad Pro de mayor tamaño y también lo compararemos con el iPad Air 2 si el vídeo os ha resultado útil y os ha gustado pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en nuestras redes sociales como Facebook, Google, Twitter e Instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo